No te vas a derramar, no te vas a derramar Eres el pecho traidor, eres el pecho traidor Papita de alma a la vida, papita de alma a la vida Y no llegó a todo, el cine que te tocó Con esa barata brava, con esa barata brava Cantar a la esa barata, cantar a la meloponto A melopunto a punto, a melopunto a punto A melopunto a punto, a melopunto a punto A melopunto a punto, a melopunto a punto Si el hogar es el mundo Y si me vuelve a apuntar Me vuelvo a desolir un tanto y punto Si me vuelve a apuntar Y si me vuelve a apuntar Me vuelvo a desolir un tanto y punto Si me vuelve a apuntar Me vuelve a apuntar Me vuelve a apuntar Y si me vuelve a tocar... Y si me vuelve a tocar... Y si me vuelve a tocar...